Hola a todos y bienvenidos una vez más a Cook Eddie. Hoy vamos a preparar un clásico navideño, un postre muy tradicional. Una riquísima natilla que no lleva huevos o premezclas de cajita. Pues usaremos ingredientes que tenemos en casa o son muy fáciles de conseguir. Así que... ¡comencemos! Esta receta no es nada complicada de preparar y siguiendo los pasos conseguirás una natilla con una consistencia suficientemente firme para conservar su forma, pero increíblemente cremosa y suave que logrará deshacerse en la boca. Los ingredientes que necesitamos son 150 gramos de panela o piloncillo. También puedes reemplazar la panela por azúcar normal, ya sea blanca, morena o mascabado. 60 mililitros de agua, 4 ramas de canela, 10 gramos de mantequilla, 1 litro de leche y 100 gramos de fécula de maíz o maicena. Comenzamos rallando la panela, así esta se disolverá más rápido en la leche. Aunque si prefieres puedes partirla en trocitos. Nosotros preferimos prepararla con panela para darle ese toque especial de sabor y un hermoso color a nuestra natilla. Luego llevamos el agua junto con la canela a fuego medio. La idea es hacer una infusión. De esta manera evitaremos tener astillas de canela en la mezcla. Este paso es perfecto si la canela en rama está partida o es muy pequeña. Mientras esperamos a que la infusión esté lista, vamos a tomar una taza y media de litro de leche que tenemos listo en la olla. Y añadimos esta leche a la fécula de maíz. Batimos hasta no tener grumitos y reservamos. Ahora sí, llevamos la leche restante a fuego medio-bajo y adicionamos inmediatamente la panela rallada. Si reemplazas la panela por azúcar, la debes añadir una vez la leche esté tibia. Puedes mezclar con una espátula de silicona o una cuchara de madera. Cuando veamos que la panela se ha disuelto completamente, adicionamos la infusión de canela. Si no te molesta encontrar astillas de canela en la natilla, puedes poner dos de las ramitas mientras continúas mezclando. Recuerda que puedes apoyarnos suscribiéndote a nuestro canal y activando la campanita de notificaciones para ver increíbles recetas. Si tienes una pregunta de la preparación o una sugerencia, puedes dejarla abajo en la cajita de comentarios. Estaremos pendientes para resolver tus dudas. Con la leche muy caliente pero aún sin hervir, agregamos la fécula de maíz que hemos disuelto previamente. En un poco de la leche total. Recuerda mezclar antes de adicionarla, por si la fécula se ha sedimentado un poco. El truco para lograr una natilla con una suave textura es mezclar constantemente para evitar los grumos. Es muy importante no parar de revolver una vez añadimos la fécula de maíz y verificar que no se esté pegando en el fondo de la olla. Recuerda tener siempre el fuego medio-bajo, pues un fuego alto hace que la mezcla se comience a pegar en el fondo de la olla y esto puede ocasionar grumos o que la natilla se queme. Idealmente debemos usar una olla que nos permita batir sin temor a derramar la mezcla. Antes de que esté demasiado espesa, retiramos las ramitas de canela. Esta receta no toma mucho tiempo, tardará entre 20 y 30 minutos en estar lista. Cuando veamos que comienza a espesar, agregamos la mantequilla. Esta le aportará un hermoso brillo, además de facilitar el desmoldar la natilla. En este punto también puedes añadir coco rallado o pasas. Una forma de saber si la mezcla está lista es agregar un poquito a un vaso con agua. Si ves que la bolita se deshace, aún falta tiempo de cocción. Pero si conservas su forma, debes retirar la mezcla del fuego, pues ya está lista. Otra prueba para identificar el punto es poner un poco de la mezcla sobre un plato y esparcirla. Dejamos reposar por unos minutos y una vez esté fría, debes prenderse del plato con facilidad. Y la forma más tradicional para verificar el punto es pasar la cuchara o espátula por el fondo de la olla. Si logramos ver el fondo de la olla por un momento, es hora de bajarla del fuego. Con estos tips podrás tener un punto de referencia para conseguir una natilla con una textura espectacular. Una vez la retiramos del fuego, debemos ponerla inmediatamente en los moldes o recipientes aptos para calor donde vamos a servirla, ya que rápidamente se pondrá firme. Nosotros decimos poner pasas en algunas porciones individuales. Dejaremos que estas reposen hasta que estén a temperatura ambiente. Después las llevamos al refrigerador por al menos dos horas. Otra forma de decorar y aportar más sabor es espolvorear canela en polvo antes de servirla. Si quieres presentar la natilla de otra forma, puedes desmoldarla. Esta se separa muy fácil del recipiente, pues tiene una consistencia maravillosa. Así que no hay de qué preocuparse. Vamos al paso que más nos gusta, probarla y que puedas ver de cerca el resultado. Ha quedado firme pero no dura. Tiene una textura suave y de sabor, está genial. En su punto de dulzor y para nada empalagosa. Cada bocado nos evoca una hermosa y tradicional navidad. Así que no dudes en prepararla y compartirla con tus seres queridos. Recuerda apoyarnos dejándonos un like y suscribiéndote al canal. Comparte el video con tu familia y amigos y te esperamos también en nuestras redes sociales, donde puedes compartirnos fotos de tus preparaciones. Nos vemos en el próximo video. ¡Hasta pronto! ¡Suscríbete al canal!